Pelota al medio para Poncia, Poncia que sale muy mal, la regaló Poncia, la recupera Marcones, Marcones tocándola para Pérez, insiste Arsenal, pelota al medio para Benedetto, le gana Mercado, levanta Marcones, corre Pérez, va, se viene buscando por la izquierda, lo presiona Bencasi, se viene Dañan Pérez, buen enganche, le quedó la pelota a la puerta del área, otra vez para el azul, viene el centro y ya está, Benedetto, gol, 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 gol Colocando un centro magnífico al área chica. Y ahí apareció para levantar la pilota de derecha más. Benedetto, Benedetto lo hizo. Lo mejor que hizo Benedetto desde que lo conozco. El gol contra River para Arsenal. Señores, 14 minutos. Lo hizo el pibe Benedetto. Arsenal 1, River 0, 14. Aquí en la cancha del River. Hay lateral para Arsenal. Frente al área lo tiene que hacer Casais. Arsenal gana 1-0 con la simpleza de quien va a contraatacar. En un partido y el rival se defiende como principiante. Y así es River. Pelota para Carbonero. Buen quite, pero mal despeje de Vangioni. Ahora sí saca la pelota a la puerta de Daniel Loba. La busca Luna con el cuerpo. La mata a la izquierda para Rojas. Rojas que va, lo marcan de atrás. Cambio de frente, se viene Funemori. Pelota para Rogelio, puede hacer empate. Ahí está, enfrentó el arquero. Viene... ¡Gol! 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 ¡Tarriba Rogelio Funemori lo hizo! A los 18 minutos del primer tiempo. Un pelotazo de mitad de cancha de Daniel Rojas cruzado. Detrás de Lisandro López. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo eliminaron fácilmente a Lisandro López? La verdad, lo dejaron en el camino. Después insiste de un pelotazo magnífico de cachetada de volea. Hasta la media luna de Daniel Rojas. Tan solo tuvo que desequilibrarlo. ¡Ah! Lisandro López, el bueno de Rogelio Funemori. Rogelio, que te paga siempre cada vez que juega. Entiéndalo a Rogelio. Es amigo del gol. Aunque a veces lo erre. Funemori convierte. Cuando le salió el arquero que hace las narices a la puerta del área. Por encima un globito. Que se fue clavando contra el palo derecho arriba. Para poner el empate. A los 18 minutos del primer tiempo. No estaba bien River. Atacaba por momentos bien. Pero se confundía y atrás defendía mal. Así le hizo el gol menudito. Pero ahora empata Rogelio. Y pone a River el empate. River 1. Arsenal 1. Funemori lo hizo.